hola 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 a todos soy bani y aquí estamos en este maravilloso asombroso increíble y majestuoso universo de pk xd si chicos antes de empezar recuerden suscribirse dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y también chicos no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo y chicos y sus activos y estás suscrito en el canal automáticamente estás participando por las tarjetas de google play store que se sortean todas las semanas si chicos 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 hoy vengo con algo genial algo que directamente me me hizo explotar mi cabeza con mis orejas y todo si le juro fue así así fue como en serio fue una cosa así no fue increíble así que vamos a estar yendo hacia donde está mi compu porque si chicos me ha llegado un mail de gossip girl y pues tengo que comentarles a todos ustedes la noticia que me acaba de enviar así que para eso vamos a estar yendo hacia mi compu despacito despacito aquí estamos a ver si no hay nadie utilizando la porque a veces se meten y utilizan mi computadora ustedes les parece eso se meten a mi casa a utilizar mi computadora o niños descarados al menos que me pidan permiso no tengo problemas si quieren jugar pero que me pidan permiso che ahí estábamos sentarnos y voy a estar abriendo mi mail para que ustedes vean lo que me acaba de llegar si yo les voy a estar leyendo a ver tiki 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 ahí está muy bien de gossip girl para bunny ya es oficial charlie y up the girl están involucrados en algo Fui a casa de Udger Greer y después de atravesar el laberinto que había construido en su interior, llegué a una habitación, donde vi información sobre una misión secreta en su computadora. ¿Qué misión podría ser? ¿Podría tener algo relacionado con las botas diferentes que ella y Charlie estaban usando algunos días atrás? Cuando pregunté por la misión, ocurrió otra cosa aún más extraña. En vez de responderme inmediatamente, Udger Greer miró el cielo y saludó con la mano, como si estuviera comunicando con alguien. Cuando miré hacia arriba, todo lo que vi fue un rastro alejándose en el cielo. ¿Era un pájaro? ¿Era un avión? ¿Qué es lo que está pasando? Abrazos, Gossip Girl. Y obviamente me ha mandado una foto de la computadora de Udger, no me sale el nombre. Bueno, de Udger Greer, obviamente dice que es algo top secret. Sí, algo wow. Ahora, 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 tengo, tengo, tengo mis dudas. ¿Por qué? ¿Por qué? Me está diciendo que no solamente encontró archivos ultra secretos, sino que cuando le preguntó, que eso es aún más misterioso, miró para el cielo y saludó a algo. O sea, ¿qué puede haber sido? ¿A qué puede haber saludado? Yo veo el cielo y no veo nada raro más que un montón de estrellitas muy lindas. Creo que ahí está la constelación. ¡Miren! ¡Oh! ¡Uy, qué lindas! No sabía que cambiaban así. ¡Wow! ¡Qué lindas que están! Sí, miren, yo creo que hay varias constelaciones por acá, pero no, no he visto nunca un rastro por ahí raro. ¡Miren las Tres Marías! Se me fueron las Tres Marías. Así que la verdad que no, no se me ocurre qué puede ser lo que está pasando y qué relación puede llegar a haber con todo. Sí, con todo. La verdad que no, no se me ocurre. No se me ocurre. Bueno, quiero saber, chicos, quiero que ustedes me vayan dejando comentarios aquí abajito. ¿Qué creen que puede llegar a ser esto? O sea, ¿qué relación creen que haya con todo esto? O sea, ¿qué relación hay entre las botas, el rastro, a ella saludando hacia el cielo y el archivo secreto? La verdad que no sé, no sé, no sé, no sé qué puede ser. No. Yo había pensado quizás una armadura que nos haga volar. ¿Se imaginan? Quizás las botas son de alguna armadura que nos hace volar y quizás Updell Gear estaba junto a Charlie y Charlie las activó y se fue volando y por eso Updell Gear le agarró y lo saludó. Creo que podría ser una teoría, si no, una invasión a alguien. Lo único que se me ocurre es que puede estar saludando a alguien ahí arriba y que no sé, que tenga algo. La verdad que no se me ocurre nada, chicos. Es muy, muy raro. ¡Uy, te vi un unicornio! ¡Felicitaciones! Te felicito por el uni. La verdad que no sé, no sé. Por eso necesito que ustedes me vayan dejando en los comentarios realmente lo que ustedes creen que va a estar pasando dentro de poco. Y nada, chicos. Poquito, poquito, poquito. Ya se nos viene algo que va a dejarnos así. Nos va a explotar la capocha. Nos va a explotar las orejas. Sí, nos va a hacer romper la mandíbula. Nos va a abrir la boca así. La verdad que... ¡Wow! ¡Wow! ¿Se imaginan una armadura que nos haga volar? ¡Oh! Si viene una armadura que nos hace volar, debo decir algo, chicos. Esta. No. Esta. Ya fue. O sea, ¿para qué queremos un doble salto si podemos volar? ¡No! Armadura de gatito. Vas a seguir siendo hermosa y divina. No, por favor. No te vaya de nuestras vidas. Y ahora, la gravedad de acero. Bueno, vaya y pase, ¿no? Está buena, pero... ¿Vendrá una nueva armadura acá en el medio? Así. ¡Tan! Yo creo. Yo creo que se trata de una nueva armadura. Yo creo que... Puede, puede llegar a tratarse de eso. Igualmente, vamos a tener que esperar a ver si... Gossip Girl puede llegar a entrar a ver los archivos secretos. Y quizás, con suerte, lograr conseguir un poco más de información. La verdad que la veo un poco difícil. Está difícil. ¡Pero! ¡Pero! Es... Es Gossip Girl. O sea, que nada se le escapa. Así que va a poder hacerse con esa información. Estoy segurísima, segurísima, segurísima. Como que me llamo Bunny. ¡Sí! Así que, chicos, eso, eso es todo por este momento. La verdad que necesitaba compartirlos con ustedes porque realmente me explotó el cerebrito. Tengo hecho jugo de cerebro ahora mismo delante mío. La verdad que fue como... ¿What? Así que, chicos, recuerden. Dejar en los comentarios si quieren que estemos haciendo algún diseño, algún reto o algo en especial. Y, obviamente, quiero que me dejen en los comentarios si... ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Qué piensan? Sí, necesito saberlo. Necesito saber lo que piensan sobre esta información que le acabo de brindar. Chicos, chicos, también no se olviden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y también, chicos, no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Veo un rastro, un rastro. ¡Fuau! ¿Podría ser algo relacionado con el cohete? Bueno, la verdad que no lo sé, no lo sé. Chicos, espero que hayan disfrutado de esta información. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. ¡Gracias!